La Comisión Europea 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 La ley es clara respecto al papel de dicha comisión y de su presidente. La ley no le confiere un poder dictatorial para gobernar unilateralmente, declaró Odinga de 77 años, que se presentó a estos comicios por quinta vez como candidato presidencial en Kenia y que es desde hace décadas el eterno candidato de la oposición sin conseguir nunca la victoria. La Comisión Europea La Comisión Europea En los últimos días la policía ha impedido que sus miembros tomen por la fuerza el nuevo mercado mediante agresiones. Adepcoca acusa al gobierno de respaldar al sindicato cocalero rival. Los cocaleros han roto el diálogo con el gobierno por la ausencia del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remy González, quien no asistió a una reunión sobre el cierre del mercado paralelo instalado por Arnal Alanes a fin al más. Adepcoca administra el principal mercado de hoja de coca en la capital boliviana y asegura ser el único sindicato autorizado para su comercialización. Aunque en Bolivia la constitución clasifica a la coca como una hoja sagrada debido a la herencia cultural andina y su uso tradicional, sin embargo gran parte de su producción se desvía hacia la fabricación de cocaína, de la cual Bolivia es el tercer productor mundial después de Colombia y Perú. Pánico en una tienda de Ikea en Shanghái cuando las autoridades intentan confinar al personal y a los compradores. Un cliente estuvo presuntamente en contacto con un niño contagiado de COVID. Un ejemplo de la política de cero COVID que ha enfadado a los ciudadanos y afecta el crecimiento económico. Las estrictas medidas han ayudado a contener el virus y a mantener bajas las tasas de mortalidad, pero también han perturbado las cadenas de suministro y golpean a la demanda local de bienes y servicios. Pekín culpa al ambiente económico global y a la pandemia por la marcha de la economía, que no ha dejado otra opción que el recorte de tipos de interés para sostener el crecimiento. Pero hay muchos otros problemas que preocupan a China. El más grave, la crisis de deuda inmobiliaria, que obliga a algunos a saldar hipotecas o a vivir en apartamentos sin terminar, mientras las inmobiliarias todavía intentan recuperarse de los efectos de la pandemia. Gastamos todos nuestros ahorros para comprar. Pasaron cinco años y todavía no podemos vivir allí. China está luchando contra los problemas económicos en muchos frentes, pero no todos pueden ser atribuidos al entorno económico mundial.